Quiero que me compares Compárame Cuando hagas el amor con él Compárame Compárame Cuando se hagan llorar también Compárame Compárame Que aunque salga ganando Yo he perdido Si de nada valió Haberte querido Quizás a mí me sirva De lección Compárame Que ya tuve ocasión De compararte Y aunque salga ganando Yo he perdido Mi orgullo puede más Que nuestro amor Compárame Cuando estés junto a él También compárame También compárame Compárame Cuando sientas amor También compárame Compárame Que aunque salga ganando Yo he perdido Si de nada valió Si de nada valió Haberte querido Mi orgullo puede más Mi orgullo puede más También compárame También compárame También compárame Compárame Tuve la ocasión De nada valió Quizás me sirva de lección Compárame 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 En un lecho de pasión También compárame 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 Ya buen día Gracias por ver el video.